bueno bros todo bien, aquí estamos otra vez con otro deck profile en la semana de yugi esta vez es el deck profile de pues el deck del faraón atem para el duelo ceremonial el último duelo que tiene el faraón con este y lo tiene contra yugi por ahí también está el deck de de yugimoto el deck gadget entonces pues pueden ir a verlo también este deck pues este los monstruos principales verdad son los dioses egipcios y pues en ellos se va a basar principalmente la estrategia ellos va a estar principalmente pues la estrategia que es convocarlos traerlos al campo pues son los monstruos más poderosos que usa yugi a este deck también este le añadí otras cartas que pues están en en la misma temporada solo que pues no aparecen en el duelo ceremonial están en la misma temporada o en alguna temporada anterior pues este aparte de ser este dioses egipcios también está muy basado en spellcaster por el mago oscuro entonces vamos a empezar obviamente con slifer obelisco y ra que son las tres cartas principales del deck como tal porque son los monstruos de yugi son los monstruos de de atem los monstruos del faraón son los que sólo él puede controlar entonces pues ya sabemos que en la batalla final pues convoca a los tres y pues yugi se lo logra destruir y que tenía que poder vencer al faraón para que éste pudiera descansar entonces pues empezamos con estos tres acá vamos a ponerlos luego seguimos con dar magichan verdad monstruo principal de del deck después de los dioses egipcios yugi le dice que pues la verdadera prueba es derrotar al mago oscuro que como ya sabemos en esa temporada se revela que es mahat y pues mahat este le dice yugi que ha atravesado pues el tiempo y el espacio para poder este pelear junto a él en esa última batalla verdad entonces pues y la cosa era que pues cuando cuando batallaban la idea era que yugi pues atem volviera a su a su época volviera y pudiera descansar su alma verdad ya que llevaba miles de años ahí en rupecabezas y pues la idea era que el duelo tenía que ser verdadero tenía que ser una verdadera batalla verdad no se tenía que dejar ganar entonces pues yugi pero para el deck de tal forma que pues yugi le costa a yugi moto le costará derrotar y maga oscura nuevamente la japonesa me gusta no quiero poner la gol está no me gusta maga oscura también la usa con junto con el mago oscuro con una carta que es yugi que se llama el círculo de los magos este pues yugi puede convocar un mago pero también el oponente verdad así funciona la carta luego el archimonio gilfer la usa yugi para debilitar el buster blader que tiene yugi moto gaya en el caballero feroz pero el rápido gaya verdad que pues si no quedan cartas en la mano podemos convocarlo directamente normal sumo sin tributos esta carta la usa yugi por primera vez este en el arco de relleno de el mundo virtual de noa pero este aquí vemos que usa esta carta también contra yugi lo no choose kelti guardian lo usa también en ese arco de no por primera vez pero no lo puse no puse estos dos monstruos en el de ciudad batallas porque eso no cuenta como ciudad batallas es otro arco y este pues ya lo usa lo usa de hecho lo usa contra weevil en waking dragons y así entonces como para rellenar el deck porque le queda muy corto de cartas usa muy pocas cartas del faraón entonces metí esa el gran escudo gana que yugi dice que bueno y shizu cuenta que yugi con su poder verdad voy a sacar la carta que él quiere entonces yugi sacó una carta del deck y dice necesito no dice convoco al soldado como se llama convoco a big shield gana y pum convoca big shield gana sin siquiera verlo entonces de de que otra forma se puede hacer trampas y si o sea sabiendo cuál es la carta que viene de que otra forma se puede hacer trampas es que no yugi trampas locas definitivamente aquí está también el combo queens night kings night y jacks night sacrifica a los tres y convoca al dragón al lado de ra en ese último velo ceremonial luego gacela que pues no se cansan ni se aburren de usarlo de hecho apenas le destruyen los tres dioses egipcios eso lo primero que hace invocar a gacela y a bérfomet de buenas a primeras porque pues tenía las cartas para hacerlo ya que recordemos que por el lifer él está reservando todas las cartas que podía en la mano y pues al ya no tener los dioses egipcios no tener que cuidar la mano gasta tres cartas y ya sé a quimera el rey de las bestias místicas una carta muy cool también está la usa yuki contra will y decidí meterla pues para rellenar de y porque es temática spellcaster también además por ahí también metí la carta que usa yuki junto con él que es berserker soul más adelante la vamos a ver con la que remata y remata y vuelve a rematar a will una escena que sin nada muchos de nosotros disfrutamos esta carta el skylet dark magician lo usa para invocar al mago oscuro y hacerle dar paladín en el torneo recordemos que la tercera que la última temporada la quinta estar dividido en dos que es el torneo caiba y luego las memorias del faraón está la metí también al ser este temática dioses egipcios invocaciones especiales y además este pues magos entonces ahí está la primera carta que utiliza el faraón de hecho lo utiliza descartando al swift gaia invoca el tricky la primera carta que le convoca yo este el faraón a yugi muto y por último curio no lo usa en el dex en duelo ceremonial entonces pues este pero igualmente es una carta infaltable y no quise dejarlo por fuera y empezando ahora con las magias vamos con los trucos del mago oscuro la cortina primero que es con la que convoca yugi en el duelo final al mago oscuro en la mystic box infaltable entre los trucos del mago los cuchillos los dos libros que la fórmula mágica y el libro del arte de las artes secretas este de hecho lo usa yugi con el mago oscuro en el último duelo junto con una carta que se llama este dar magia en spire pero esa carta no existe lo que hacía era que pues volvió el mago oscuro traspasas defensas entonces pues digamos es como fairy middle crash pero para spellcaster magos unidos yugi la usa como una carta quick play este ya sabemos que en las versiones de for kids no se pueden ver este en ninguna no se puede ver nada solo se ve la foto y el texto en blanco pero en japonés y se si se ve que es quick play verdad entonces pues aceptemos a lograr en yuglo usa en quick play este entre la maga y el mago y luego de eso intenta usar renace el monstruo también en medio de la fase de batalla quick play también otra vez pero este yugi se lo cancela con el gol sacófagos y nada que hacer pero también la difusión way motion está pues este es parte de los trucos también en los magos todos estos son trucos de magos entonces decidí ponerlo también y por último el truco del triki que lo tributamos y convocamos tokens por ejemplo el oponente tiene cuatro como yugi en el momento tenía cuatro entonces yugi convoca cuatro tokens del mismo poder mismo ataque todo igual que el triki renace el monstruo carta con la que finalmente yugi venció al faraón que yugi el efecto del gol sacófagos en el anime funciona diferente yugi toma el renace el monstruo lo mete en la caja y pues cuando yugi usa esta carta la niega entonces yugi la uso para pues para negarle al faraón su último chance de poder convocar de hecho convocas la yugi y pues ya después de ahí yugi se queda sin hacer nada queda abierto y yugi con un ataque de la de la silent magician este gana el duelo y yugi puede volver a su pues a su mundo puede descansar reencarnación de monstruos también usada carta por yugi para recuperar monstruos de en el cementerio la carta por excelencia de raw power de el anime toma seis cartas los dos y tanto yugi muto como como atem la usan por abrir dos cartas robamos y la carta que les decía berserker soul que la usa yugi en contra de weevil que ataca una y otra y otra vez entonces pues ahí está para usarla con nuestro breaker aunque realmente pues el breaker cuando se le quita el spell counter se vuelve 1600 y esta carta pide que sea un monstruo de 1500 o menos entonces pues podemos usarla con la con la queen's night o con el obnoxious entonces ahí podemos escoger también rebelión una carta que usa yugi para hacer que uno de los monstruos de yugi este lo ataque entonces pues carta utilizada por el faraón y pues la polimerización para hacer el gacela el quimera perdón rey de las bestias místicas y de último decidí poner esta carta aunque yugi no la usa pero es soporte para dioses egipcios entonces pues de true name carta muy representativa está a la mano de atem y este es el cartucho que le había regalado tea para que apuntar el nombre entonces este entre todos logran recordar el nombre de yugi que realmente es atem le decían yami para diferencia cuando se dieron cuenta de que yugi y atem eran diferentes usaban el nombre de yami que que en japonés significa oscuridad y pues lo que hicieron fue poner el nombre de atem aquí para que nunca se lo volviera a olvidar ya que el nombre yugi se lo borró porque era la llave para encerrar a zork y todo eso era entonces the true name soporte para los dioses egipcios dar renewal carta con la que revive o convoca al mago oscuro del cementerio este black illusion carta usada por yugi este en ese duelo precisamente solo en ese duelo para proteger al mago oscuro en mirror force carta con la que yugi completa su combo para destruir los dioses egipcios esta carta es vital para que yudimuto pueda destruir los dioses egipcios entonces pues imprescindible cilindro mágico también para usarla con la maga oscura círculo de los hechizos de las cartas que yugi casi nunca saca de su de su baraja estas dos mirror force y círculo de los hechizos también los sombreros mágicos carta súper recurrente siempre y por último pues el gacela que pues el quimera perdón yo siempre siempre confundo gacela con quimera siempre confundo gacela con quimera quimera es quimera es quimera y pues este esta es la única fusión que usa yugi en ese entonces usa el paladín en el en el torneo de caiba pero pues como quien usa el el paladín es yugi muto entonces pues no podemos poner el paladín oscuro acá entonces creo que ese sería todo espero que les que les esté gustando estos vídeos este que les hayan gustado pues esta semana de yugi verdad en homenaje al personaje que cumplió años el el cuatro verdad el este de este mes y pues es una forma de pues mantener viva la 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 esencia del old school verdad con esos de ex old school porque pues este nos hacen recorrer pues lo que era ver la serie verdad ver ver todo eso me disculpo con los que les hice súper spoiler pero es que es imposible hacer estos de ex y mostrarlos sin hacer un poquito de spoiler verdad igualmente pues ya era de esperarse verdad que pues ni modo que el faraón se iba a quedar ahí para siempre no verdad sino que pues este yugi lo vence venciendo los dioses egipcios y al mago oscuro y junto a la mago oscuro también la la vence este los vence a los dos juntos entonces pues eh puede volver por fin verdad al mundo espiritual ya este puede descansar de de todo eso verdad porque vivió encerrado en el ropecades del milenio y al final pues fue libre gracias a a yugi morto entonces espero que este deck profile les haya gustado este como les digo son siempre les digo son de pues de mi cole y pues ehm no están disponibles si puedo armarlos verdad puedo buscar las cartas y armarlos verdad para los que quieran pero si me toma tiempo verdad recoger las cartas entonces pues alguno que quiera encargar un deck de esos pues este si tiene que tener mucha paciencia para este poder recuperar o mandar a traer o conseguir las cartas verdad entonces eh espero que les haya gustado y hasta luego